...de país, se paguen impuestos, por decir, cansadas. Creo que muchos políticos, muchos de nosotros, y muchos periodistas, van a ser grandes contribuyentes al fisco. Por eso le digo, grandes contribuyentes al fisco, y se acaba el déficit fiscal en Argentina. Domingo 9 a las 22 en los especiales de Volver, el humor y la política. Ahora se puede ser político y ser presidente. Yo se lo puedo hacer de la gente. ¡Eres turista ella! ¡No vive acá! El humor y la política, y el humor y los políticos, es un tema de larga data y ha estado presente siempre en la actividad política. Ahora, lo que estamos viendo en la República Argentina es algo distinto al humor. Tiene que ver en muchos casos con el ridículo. Es decir, el político que cree que haciéndose el chistoso puede ganar un voto. El político que cree que hay que hacer cualquier cosa para ganar un voto, o que hay que hacer cualquier cosa y decir cualquier cosa para ganar un voto. No se dan cuenta que muchas veces esa cualquier cosa que dicen les resta votos, y mucho. No se dan cuenta que termina afectando la credibilidad en ellos, y los termina siendo objeto de moja. Claro, tal vez...